Hoy 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 Yo Hoy Hoy Que no estoy en el piso, que este río de lágrimas se sacó con tu olvido Que solo miro al cielo y pido con paciencia que tu corazón también sufra las consecuencias Tus brazos no valen, que quebras en mi alma, que destruiste el poco corazón que me quedaba Que secaste mis ojos y me abriste una herida, que hoy ya existe el valor para sacarte de mi vida Que no voy a morir, porque tu ya no estés, que sin ti ahora, ya me va muy bien Que siente un rigor, que se cansó el amor, que no existen mentiras, que eres un mal nacedor Que quiero conservar, lo mucho que aprendí, que sin ti ahora Ya yo soy feliz Tus brazos no valen, que quebras en mi alma, que destruiste el poco corazón que me quedaba Que secaste mis ojos y me abriste una herida, que hoy ya existe el valor para sacarte de mi vida Que no voy a morir, porque tu ya no estés, que sin ti ahora, ya me va muy bien